Copas y un viejo rincón Cuando la noche apagaba su voz No supe decir que no Charla tan Cómo te pude creer Cuando llega el momento de acción Por la boca muere el pez Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Mucho hablar En eso eres el mejor Yo te prometo que bajo mi piel Escondido está un león Un león Un volcán en erupción Tonta de mí te creí Encontré un torero de salón Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Decisión Fuerza, 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 coraje, también Pero la vida es a veces cruel Y enero es siempre poder Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya Déjalo ya No hay que insistir Oh, tonta que soy Oh, tonta que soy No hay que insistir ¡Gracias!